¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Ayer fue la comparecencia del expresidente José María Figueres en la comisión que investiga el gasto público con respecto a la campaña que concluyó en abril del 2022 con el triunfo del presidente actual Rodrigo Chávez Robles. La comparecencia del expresidente José María Figueres versaba sobre tres ejes. El primero, el tema del video El salto al vacío. El viaje del expresidente a República Dominicana en una programación fuera de agenda que ni sus más cercanos miembros del equipo lo supieron y el tercer tema fue la asesoría internacional recibida por expertos internacionales algunos de ellos colombianos que prestaron sus servicios al Partido de Liberación Nacional. Evidentemente las respuestas obtenidas en la comparecencia todo eso estaba muy bien planificado porque el expresidente había escuchado lo que habían expresado cada uno de los comparecientes de manera que sobre eso trató de montar un discurso que por más que lo intentó el discurso tiene mucho de falsedad se nota, digamos, la confusión por más preciso que quiso ser en las fechas y la negación sobre todo de que ese video salto al vacío fuese una producción de campaña del Partido Liberación Nacional y eso sí que suena mentira porque en su campaña que lo enfrentó a Rodrigo Chávez en la parte final se concentró en la expresión salto al vacío que votar por Rodrigo Chávez Robles era un salto al vacío bueno, luego posiblemente vino la producción y así como lo declaró el señor Bulgarelli un especialista en producción de videos y de guiones cinematográficos montó, digamos, la escena sin embargo, aparece también Eloy Mora que en apariencia fue el productor del video ellos como cineastas como productores no les cabe la responsabilidad la responsabilidad viene inducida desde la presidencia del partido desde el equipo de campaña y luego cuando el video sale al público las reacciones de que en el video se invoca la muerte como uno de los, el suicidio como uno de los temas fundamentales o sea que el salto al vacío es un suicidio colectivo es un suicidio masivo en una sociedad como la costarricense muy violenta donde a diario ya vemos el ajusticiamiento de ciudadanos eso le causó un prejuicio enorme digamos a la capacidad de José María Figueres para poder remontar una campaña que ya le era adversa y terminó de hundirlo y finalmente el que dio el salto al vacío fue él porque don Rodrigo Chávez le gana la carrera presidencial ellos pusieron todos los elementos para que así fuera una campaña que en lo que se pudo ver en las comparecencias de las personalidades del partido de liberación nacional que participaron ahí se dejó ver digamos la falta de coordinación la división interna digamos de las actividades la división del trabajo la evaluación de los resultados y finalmente eso terminó en un viaje que no está planificado a República Dominicana muy sospechoso solo hasta ahí podemos decir muy sospechoso que haya salido a República Dominicana sin olvidar que ya en la campaña anterior el también candidato Johnny Araya haya hecho ese mismo viaje que hay en República Dominicana que va a buscar el partido de liberación nacional en cada una de sus campañas de manera tal que fue muy deshonroso ver un expresidente de la República recurriendo digamos al subterfugio de los vericuetos lingüísticos para confundir y para tratar de evadir la responsabilidad de un acto que es imputable al partido de liberación nacional porque el video finalmente salió de el partido de liberación nacional no fue una producción independiente no suele hacerse ese tipo de actividades en campañas políticas menos aún en un partido que está en una ronda final que tenía opciones digamos de poder acercarse digamos a la presidencia de la República el acto fue irresponsable y por tal irresponsabilidad pagaron las consecuencias porque alguna cuota de votantes se aleja del partido ante una publicidad que invoca digamos el suicidio de la juventud eso fue fue grave golpeó digamos la mente de los costarricenses pero además está el otro tema digamos traer asesores internacionales en cuyas páginas en las distintas redes sociales se ven fotografías con el con el presidente donde entonces queda muy evidenciado que hubo esa contratación de asesores internacionales y donde queda muy claro que ese viaje a República Dominicana tendrá que dar las explicaciones para poder saldar digamos sus deudas morales con el pueblo de Costa Rica ayer José María Figueres Olsen lo que hizo fue comprometer más aún su percepción que tiene el pueblo de él y efectivamente el cierre que le hizo Pilar Cisneros fue un cierre concluyente usted es un mentiroso usted nos ha mentido usted nos ha engañado su estilo sigue siendo el mismo usted sigue siendo el mismo y usted quiso afrontar la campaña bajo esas reglas sucias de hacer política de enlodar y luego este quitarse el polvo que le dejó esta campaña política de manera que ayer es un día importante porque cierra ahora sí las posibilidades de que ese partido liberación nacional pueda rearmarse con el conflicto interno que deja planteado al acusar indirectamente al equipo digamos que maneja las finanzas de los actos irresponsables siendo él el candidato presidencial y siendo él el que a través de esa expresión de salto al vacío comprometió profundamente la campaña política aquí el responsable directo de su derrota es el mismo con su estrategia con su carácter y con la imposición de ideas a los diferentes equipos de trabajo los demás miembros serán responsables de acuerdo a como lo establezca el tribunal supremo de elecciones pero para Costa Rica si se cierra el ciclo digamos de un José María Figueres develado ya como lo que es una personalidad que continuamente le ha mentido al pueblo de Costa Rica que nunca lo enfrentó realmente a la realidad ni cuando fue gobernante ni cuando ahora le tocó ser candidato de manera tal que se cierra ese capítulo para Costa Rica y bueno ya veremos que es lo que viene hay que esperar el fallo final del tribunal supremo de elecciones en cuanto al tema de estructuras paralelas en partidos políticos y en como las faltas digamos que sean imputables a todos los partidos que han sido investigados sobre este tema que tengan todos ustedes un muy buen día nos seguimos viendo a través de este canal de este